Estamos aquí en Automotriz Ramos, ¿cuál es tu nombre? Esteban Ramos Esteban, platícanos un poquito tu experiencia al usar los productos de Vigi Híjole, al principio yo era un poco escéptico porque pensé que era un producto milagro más, pero no Ya tengo cerca de dos años usando los productos Y ahora ya van implícitos en mis servicios, ya ni siquiera los ofrezco como un servicio adicional Es parte de un servicio y pues nos han dado resultados maravillosos Incluso nos hemos hecho barbaridades como el que te comenté de mandar un carro de aquí hasta Guadalajara con un EPR Y pues resultó fantástico el trabajo, ¿verdad? Pero este, lo mejor de lo mejor que hay en productos químicos para descarbonización, potencializar Es su aditivo anabólico como para los humanos el gimnasio, esto es para los motores Entonces podemos decir que estás haciendo una afinación de mejor rendimiento o alto rendimiento Comparado a afinaciones que no les metes estos químicos No, nada que ver, nada que ver Se van los carros aquí con opiniones de los clientes de... No lo sentía así desde que lo saqué de la agencia Oye, qué bárbaro, ¿qué le pusiste? Opiniones muy positivas, la verdad es que muy, muy positivas ¿Y en cuestión de negocio ha sido un negocio adicional para ti aplicar estos químicos? Sí, porque sí nos da margen de ganancia Ok, entonces podemos decir que es un negocio que no te da problemas, que te da clientes más satisfechos Totalmente, sí, es un producto costoso pero es un producto excelente Que sí vale la pena meterlo ya de lleno 100%, a todos los servicios los metemos Perfecto, vimos también ahorita en tu almacén que también maneja los productos de boya Para limpiar inyectores con boya y también las árboles de admisión con una aspersor y una boya Sí, así es Fíjanos de esos productos, ¿qué tal están? Ese producto es excelente Ahí lo que hemos hecho con ellos es cuando vendes totalmente un paquete Que le pones el de boya, el de admisión, el 44K, el EPR y el MOA Pues ahí se va, el vehículo se va pero como nuevo totalmente Porque estás atacando desde la parte inferior del motor Que te metes a todo lo que es la fase de compresión, anillos Quitar todo lo que son zarros, azufres, carbonilla Hasta la parte superior que es admisión en todo su esplendor Descarboniza las cámaras de las válvulas, descarboniza los vástagos Sin dañar ni siquiera los sellos, el babi de los metales Es excelente cuando haces ese tipo de servicios Y por ejemplo, ¿tú has visto cómo subimos compresión? Sí, hemos hecho la prueba Hay carros que llegan no en mal estado Pero llegan con unos 120, 25 de compresión Y se van hasta con 145 de compresión Wow, ¿no? Pues eso recuperas potencia, rendimiento de combustible, todo Despega el anillo 100% Excelente Y bueno, ya por último ¿Tú has utilizado productos para transmisión automática? También El ATC Plus, veo que te gusta mucho, que es un acondicionador al aceite nuevo, el ATF Platícanos un poquito de tu experiencia en transmisiones automáticas Una de las gamas que tenemos aquí en Automotriz Lamos Es también arreglar nuestras transmisiones automáticas, electrónicas Y de nueva generación CBT's incluso Pero de repente hay clientes que pues realmente no les hace falta como una reparación Pero ya le quieren cambiar el aceite Y ahí les vendemos una cuestión de su mantenimiento Que es filtros, bueno en los que hay que cambiar filtros Su aceite sintético O aceite El este Se me fue el nombre Pero aceite fino Que ya requieren los autos nuevos Y Exacto Exacto Pero es que para el El CBT El 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 DSG No No Del DSG Esos no No hemos metido Ahorita te comento Pero Y le metemos el ATC Plus Y ese es un 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 Potenciador Un potenciador De 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 la De la transmisión Y le da su mantenimiento de la misma forma Incluso vehículos que van a revender Pues los deja mucho mejores Algunos de esos hemos hecho Ha habido unos que llegan con la ligera patadita Y hasta esos los Les quitamos la patadita Los reformula Así es Buenísimo Si algún cliente final aquí en Aguascalientes Ve este video En que teléfono te podemos encontrar En que dirección 449-154-4697 Perfecto Buenísimo Y donde encuentras En Avenida Mahatma Gandhi 2020 Zona Sur de Aguascalientes Excelente Muchísimas gracias Gracias Tony Tener certificado De ramos de afinaciones De alto rendimiento Donde Limpiamos el sistema de combustible Descarbonizamos el sistema de inyección Y el sistema de lubricación Con VG